Bueno, hoy estamos con el movimiento Somos Vinotinto. Este movimiento lo que está es libre por toda Venezuela. Estamos recorriendo todos los estados del país, llevando un mensaje para despertar la conciencia de aquellos representantes del fútbol amateur de este país. Son ellos los que tienen la oportunidad histórica, los que tienen la llave del cambio para cambiar la estructura dirigencial de la Federación Venezolana de Fútbol. Si eso se logra, aumentar el universo electoral a través de la inscripción y legalización de nuestros clubes amateur en cada asociación, tendremos la oportunidad histórica de cambiarlo. Y es ahí donde formaremos parte de una candidatura oficial con el movimiento Somos Vinotinto. Y lo haremos de la mejor manera, cambiaremos todo. Necesitamos cambiar todo. Y necesitamos cambiarlo desde la raíz, desde la formación, desde la capacitación, desde el desarrollo del cambio metodológico para el fútbol base, desde la infraestructura que hay que sembrar por todo el país y desde la mejora fundamental del dirigente cenicienta actual por un dirigente vinotinto que no tenga obstáculos para cambiar la visión de nuestro fútbol y llevarnos a un mundial.